Sean bienvenidos y bienvenidas a otro video tutorial de Comunidad Ingev. Mi nombre es Valentín y en esta ocasión aprenderemos qué es Python y parte de su lenguaje básico. Ahora veremos la asignación por consola. Se denomina asignación por consola cuando mediante el comando input el computador nos solicita introducir de manera manual el valor de una variable. Ya ha ejecutado el código. Como ejemplo veremos cómo agregar variables enteras, decimales y strings o de texto. Tendremos en cuenta que si no agregamos el tipo de variable que solicitamos, Python nos corregirá inmediatamente pausando la ejecución del programa y otorgándonos un error. En este caso la función input es la que nos solicita al ejecutar el código ingresar valor. Este texto que está acá al igual que el print es para mera elegancia para que al ejecutar el código diga ingrese valor. Esto es totalmente editable y ustedes pueden escribir lo que deseen. En este caso vamos a ver que aquí nos va a pedir ingresar valor de x como ingrese valor de x. Para estos ejemplos en el primero le pediremos a la consola, es decir a la persona que está programando detrás del computador, que ingrese un entero, un decimal y un texto. De no hacerlo como lo dije anteriormente, el código se detendrá y ocurrirá un error. Por lo tanto se tendrá que cancelar la ejecución y se tendrá que empezar de nuevo. Finalmente vamos a imprimir los valores de x, x2 y x3 nuevos con el texto entero, decimal y string para cada uno correspondientemente. Vamos a ejecutarlo y como pueden ver en la consola nos pide ingresar el valor de x. Como yo estoy detrás del computador, soy el programador, voy a escribir un valor. Acordándome que x está siendo pedido desde el código como un entero, es decir nosotros debemos ingresar cualquier número que no contenga decimales. El segundo va a corresponder a la función float, correspondiente a x2, es decir tenemos que ingresar un número que sí o sí tenga alguna coma. Y el último nos pide un string, es decir un texto. En este caso solamente nos va a funcionar si escribimos palabras, que el código lo puede leer como un texto. Ahora como pueden ver se imprimieron los valores y no hubo ningún error, porque hemos cumplido la condición de ingresar un entero, un decimal y un texto. 522, 420,1 y ahora. Sin embargo para que ustedes puedan ver, si en el valor de x, el cual me pide un valor entero, yo pongo un valor decimal, el código se termina y efectivamente nos tira un error. Nos dice que los int pertenecen a los números enteros, y los float son números decimales. Lo bueno del lenguaje Python es que cuando uno comete un error, la consola te indica dónde se cometió el error. En este caso te dice que la línea 2 es donde se cometió el error, y nos da una explicación de cuál es el error, qué hicimos mal. Y aquí nos dice el error. Para un int no podemos ingresar un número decimal. Ahora bien, veremos los operadores aritméticos. Al igual que en el papel y hoja, en Python, las operaciones aritméticas básicas cumplen las mismas reglas. Empecemos viendo la suma y resta. La suma y resta tienen la misma notación, más y menos. Mostraremos qué se puede hacer. Para estos cálculos utilizaremos las variables declaradas anteriormente. Entonces, x1 es igual a 1, y es igual a 2, y2 es igual a 2,3, x2 es igual a 1,2, y1 es igual a el entero de y2, es decir 2, x1 es igual al decimal de x, es decir 1,0. Vamos a mostrar la suma y resta de números enteros. Como x e y son números enteros, simplemente para sumar debemos asignar una nueva variable cuyo nombre simplemente debe ser cualquiera que no esté especulado como un nombre especial de Python, como funciones u otras cosas. En este caso r1 por resultado 1. Le asignamos el valor de la operación aritmética, en este caso sum, x más y. En este caso sabemos los valores x es igual a 1, y es igual a 2. Por lo tanto, el resultado, que lo vamos a imprimir como r1 es igual, nos va a dar 3. De igual manera, tenemos que podemos restar estos valores aunque nos dé un número negativo. Si restamos 1 menos 2, es decir x menos y nos va a dar menos 1, lo cual es válido porque existen los números negativos en Python. Y al imprimirlo nos va a dar el resultado. Aquí le vamos a poner 1.1, y aquí 1.2 para poder diferenciarlo. También podemos sumar y restar números decimales, los float. De igual manera, tenemos que asignar una nueva variable, en este caso r2 por resultado 2, y tenemos que r2 va a ser igual a 2,3 más 1,2, que son los valores de y2 y x2. Sin embargo, para no escribirlo de esa manera, como ya tenemos los datos asignados a variables, vamos a hacer la suma y la resta de los decimales con los nombres de las variables. Es decir, r2 va a ser igual a y2 más x2. Luego, r2 va a ser igual a y2 menos x2. Estos resultados los veremos adelante. Luego, la suma y resta entre números decimales y enteros. Como saben, x vale 1 y x2 vale 1,2. Al sumarlo en r3 nos va a dar como resultado 2,2. Y de igual manera la resta la podemos obtener como resultado cuando ejecutamos el código y damos 3. Yo ya tengo los resultados aquí listos, sin embargo, vamos a ejecutar el código para que ustedes puedan ver que realmente funciona. En este caso, r1,1 da como resultado 3, que es la suma de 1 más 2, efectivamente da como resultado 3. r1,2 da como resultado menos 1, que es la resta de 1 menos 2 de la variable x e y. r2,1 nos da resultado 3,5 y r2,2 de igual manera 3,5, porque ambos son el mismo valor. 2,3 más 1,2 correspondiente a los valores de y2 y x2. r2,3 nos da 1,01. En este caso el colab lo aproxima como un decimal periódico infinito, el cual si nosotros lo aproximamos nos da 1,01. Y esto es porque restamos 2,3 menos 1,2. Sabemos que 2 menos 1 va a ser 1 y 0,3 menos 0,2 es 0,1. Por lo tanto, aquí nos debería dar el valor de 1,01 o 1,09999, que al final es equivalente a 1,01, acotadamente. De la misma manera, r2,3 y r3,1 nos va a dar 2,2 porque es la suma de 1 más 1,2. Y r3,1, o sea, 2, aquí hubo una pequeña equivocación. Te debería ser 2, lo vamos a corregir al tiro. En este caso 0,2999 por el mismo problema que colab los números decimales los aproxima. Y esto sería la resta de y2 menos y. Y2 tiene un valor de 2,3 e y de 2. Es decir, nos debería dar un valor de 0,3 aproximadamente. 0,29 se aproxima a 0,3. Ahora veremos las operaciones aritméticas de multiplicación y división, para lo cual asignaremos variables enteras a x mayúscula 1 es igual a 1000 y x mayúscula 2 es igual a 100. Veremos la multiplicación de x1 por x1, el cual le asignaremos a la variable r4, x1 por x1, y lo imprimiremos en pantalla con un print r1. Luego veremos la división de x1 entre x2, lo cual igual con un comando print lo imprimiremos en pantalla mediante la asignación a la variable r5. Como podemos ver, x1 por x1 sería 1000 por 1000, lo cual daría un millón, y x1 partido x2 mayúscula, ha tomado los valores asignados anteriormente. Nos dará 10, porque va a ser 1000 partido en 100, simplificamos y nos dará 10. Bueno, como hemos visto, Python es un lenguaje increíblemente versátil que es utilizado en una alta gama de herramientas a nivel internacional. Para el próximo video veremos una aplicación avanzada de este lenguaje, un problema de programación lineal visto en uno de los casos de estudios elaborados por comunidad ingenua. ¡Nos vemos!